Saludos socios En esta ocasión con algo totalmente distinto a lo que usualmente hacemos en este canal En el video de hoy te traemos algunas alternativas o recomendaciones Para que puedas hacer durante este tiempo de cuarentena algo de ejercicio El cual te ayudará a botar un poco el estrés Es soltar el estrés causado durante todo este tiempo acá en cuarentena Y de paso te hace sudar un poco las libritas que hemos adquirido Por solo estar haciendo movimientos de ida y regreso hacia la refrigeradora Las recomendaciones que te traemos no son precisamente como las que acabas de ver Estas son realizadas por socios que son expertos Cada quien en su rama Y obviamente cada quien sabe hacer lo suyo Ok, nuestra primera recomendación es algo que todos podemos hacer Y adaptar cualquier área de nuestra casa para poder realizarlo Te hablo de la zumba Y antes de que lo digas o antes de que lo pienses No, que el baile no es lo mío Pues qué mejor momento que hacerlo ahora Que lo puedes hacer en tu casa Que si te equivocas o pierdes el ritmo Nadie te puede ni decir ni criticar porque nadie te está viendo O sea que estás solo, estás sola Estas clases están a cargo del instructor de zumba, Tomás González Estas clases se están dando por medio de su Instagram Live Que está haciendo todos los días a las 5 de la tarde Por aquí te dejo sus redes sociales, su Instagram Para que te puedas conectar junto con él Y hacer todos los días acompañarlo a hacer sus clases de zumba virtuales Y aprovecha en este tiempo porque son gratis O sea, oferta limitada Por aquí les voy a dejar un pequeño video para que vean Cómo son sus clases Y una vez que hemos pasado todo esto de la cuarentena Dios primero Lo puedes encontrar a él en el gimnasio Lías Fitness Gym Donde él imparte sus clases ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, nuestra segunda recomendación está a cargo de los socios Desiree y Jairo Con su programa de salud física integral Que también por este tiempo de cuarentena Por medio de sus Instagram Están haciendo Live Para que puedas hacer ejercicios en tu casa Y ellos han adaptado Para que lo puedas hacer Con cosas que tengan a mano en tu casa Llámese una escoba Galones de agua Llámese rocas El perro Ok, por aquí te dejo Sus Instagram Para que te puedas conectar a sus Live Y lo puedas hacer Puedas experimentar Y como lo dijimos al inicio Del video Puedas hacer algo de movimiento Para soltar todo el estrés que hemos tenido Durante todo este tiempo de la cuarentena Y ya una vez que pase Lo puedes encontrar Y esto te ha gustado Como son sus clases Puedes encontrarlos a ellos En el Santa Cruz Gym En donde ellos imparten sus clases Ok, por aquí te dejo Un pequeño video Para que veas De qué te estoy hablando De lo que ellos hacen En su gimnasio Y por estos días Como lo dije Por tiempo limitado Y de oferta En sus Live Por Instagram 3, 2, 1 Rest Cycle 5 Complete 2 1 Río 1 2 4 4 6 7 2 5 4 3 2 1 4 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 11 12 12 11 12 13 13 13 14 14 15 15 15 15 16 18 19 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 21 20 23 23 24 24 25 25 25 26 26 20 20 20 21 21 22 22 23 22 23 23 24 23 24 25 ¡Gracias!